¡Suscríbete al canal! Ellos hacen su misión plena a los altares del poder Ellos legislan y hacen la trampa, pero tú tienes que obedecer El viento arrastra un clavo Ya no habrá quien nos oprima Sientes el fuego en tu interior ¡Suscríbete al canal! ¡Lore de Bolívar a la insurrección! Baile de llamas y humo tras la primera detonación Por ellos vamos disparando con determinación La dignidad no está a la venta, pero a los gringos se la quisieron vender No es este el sur de los del norte, esta es mi tierra y la defenderé El viento arrastra un clavo ¡Suscríbete al canal! Ya no habrá quien nos oprima ¡Suscríbete al canal! 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 El viento arrastra un clavo Ya no habrá quien nos oprima Siente ese fuego en tu interior Lo de Bolívar a la insurrección Lo de Bolívar a la insurrección